Este lunes voy a iniciar con un tema diferente, un tema que me puede encantar. Vamos a hablar de chus, vamos a hablar de perritos, así que quédese con nosotros. Está usted en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti, con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casas? Pero muy, pero muy requete bien. Mire, el programa del día de hoy va a estar un poquito desfasado del tema de la semana, porque quiero dedicarle algunos lunes a un tema que a mí me apasiona, que son los chus. Usted sabe que son, yo creo que mis grandes amores, de verdad son mis grandes amores. Y hay algo muy nuevo, muy novedoso, que se llama Doga, que es Doga, es hacer yoga con tu perro. Y hoy tengo a dos invitados que nos van a venir a platicar de esto, porque esto es así como nuevito, nuevito, nuevito. Y está con nosotros, a ver si lo pronuncio bien, Jocelyn. Jusel. Jusel, aquí hubo, no me lo acaba de decir tres veces, Jusel. Ella es entrenadora de yoga, ¿sí? Y de Doga. De Doga. Es que el yoga es nada más nosotros, ¿verdad? Haciendo posturas y todo. Así es. Y el Doga es hacer lo mismo, pero con tu chú. Exactamente. ¿Cierto? Exacto. Tenemos aquí a nuestra invitada. Y tenemos también a un queridísimo amigo, este, que ya ha estado con nosotros en el programa, Carlos Alberto Mendoza, educador canino de los buenos, que me sacó de un apuro cuando la fibita se fue, con la güera, que no he hecho nada de lo que me has dicho porque tengo más miedo. No, no. Hice mucho, pero dentro de casa. Yo salir de nuevo, ¿no? Y ahorita les platico. Qué irresponsabilidad de verdad traer a sus perros sin correa y más a perros grandes. O sea, qué irresponsabilidad. A ver si hacemos un poquito de educación canina con esto, porque qué susto, ¿eh? Qué susto. Nos, nos pueden, me sacaron dos más y dije nunca más, ¿no? O sea, no, ya no. Este, por eso no la he sacado a la güera, pero ahí en la cochera hacemos juegos y hacemos un montón de cosas. Y, y traen también, Carlos, viene con un tema muy interesante que es socialización en cachorros. Así es. Que eso es súper importante. A ver, cuéntanos. Claro, son las llamadas puppy parties o fiestas de cachorros que no se deben confundir con fiestas para celebrar alguna situación en concreto con el perrito. Son, son llamadas fiestas de cachorros porque son sesiones de festejo, pero lo que se procura es la socialización y habituación a muchos y variados estímulos para los perritos. En edades muy tempranas, estamos hablando de las 8 a las 12 semanas, es decir, muy chiquititos. Justo cuando el médico veterinario nos recomienda no sacar a la calle al perrito para evitar alguna situación de enfermedad. Pero, afortunadamente, lo que ya sabemos es que este periodo de socialización es vital para que el perro pueda sentirse cómodo y sin miedos que a la larga podrían provocar problemas de comportamiento por no exponerlos a esta serie de estímulos. Hoy ya muchos médicos veterinarios entienden la importancia de esto, pero claro, hay que hacerlo de manera profesional, muy supervisada, con mucha ética y con mucha responsabilidad para no provocar, al revés, una sobre estimulación. Y entonces, si no generar otro tipo de problemas de comportamiento en el perro. Pero si lo hacemos adecuadamente, esto facilita el desarrollo óptimo, sobre todo social y emocional del perro y va a prevenir de muchos problemas de comportamiento. Sí. Ahora, te pregunto, ¿es en estas doggy parties, son revoltura de perritos grandes con chiquitos con medianos? Porque si yo tengo un chihuahua y un cachorro de ocho semanas con un husky. Claro. O sea, me lo aplasta, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Es justo los detalles que hay que cuidar en este tipo de exposiciones. Para ello, entonces, en estas pupi parties, lo que hacemos es dividirlos en grupos A y B. Grupos A para tallas medianas y chicas, grupos B para tallas grandes y gigantes. Entonces, la restricción en los dos grupos es la edad también, que sean de las ocho a las doce semanas. Eso es importantísimo. Sí. Ya después, a partir de los tres meses, es decir, de los tres a los cuatro meses, ya brindamos otro tipo de servicios, que son clases, tal cual, más estructuradas de educación canina para estos cachorros. Ok. Y esto lo están haciendo en conjunto, ustedes dos. Sí. Tú estás dando la doga. Clase de doga. Clase de doga. Cuéntame de qué se trata la clase de doga. Bueno, pues la clase de doga, hay que decir que es justamente la práctica de yoga, pero acompañada de nuestros perritos. Es decir, uno tiene la práctica habitual de las asanas, de la respiración, pero puede acompañarse de su peludo. Esto, ¿por qué? Además de que crea un lazo más cercano con tu compañero de vida, porque finalmente es tu pareja y tu compañero de vida. Ay, sí. Este, pues uno aprende a estar con ellos y a darles esos estados de calma y de relajación que tanto el ser humano como el perrito lo necesitan. Y si es compartido, se estrecha más el lazo y entonces tenemos perros más calmados y personas más calmadas, por supuesto. Esto del doga es algo nuevo. En Guadalajara no había nadie que diera la clase. Esto se da en Ciudad de México. Y ahorita, pues nosotros que estamos abriendo el primer estudio que incluye ya una clase de doga dentro de tu paquete de yoga, si quieres, o sea, solo la persona. Y los fines de semana, que es donde se está ofreciendo esta clase, ya puedes estar acompañada de tu perrito. Oye, o sea, es clase de yoga, haz de cuenta. Yo quiero, a mí me gusta la yoga. Yo voy a la yoga y el fin de semana, bueno, pues voy, pero con mi perro. Exactamente. Y tienes tu práctica. Y la clase de yoga es un proceso, ¿no? Desde enseñarte a que el perro se acostumbre a ver tu mat, tu tapete, y él sepa que es el momento de la clase de yoga. Y se hace, porque yo lo hago con mi perrita y ella lo sabe. Ella ve el mat y ella sabe que es el momento de relajación. ¿No se lo come? No. No, no, no. Ha sido todo un proceso. Porque el mío no creo que... Este, y justamente se va viendo así la clase de después. En la clase de yoga se ven los masajes, que es muy importante aprender lo que a tu perro le gusta. Porque no a todos los perros les gusta que los acaricies en el mismo lugar. Y eso es muy importante. Incluso aprendemos a conocerlos. Y eso también es lo que brinda el yoga. A masajearlo. En algunas posturas, si el perro puede ser cargado, si le gusta también, hay que aclararlo, se puede cargar y que él participe en la postura. ¿Ok? Acariciarlo, relajarlo, esa conexión de tu sensibilidad de la piel con su sensibilidad de la piel. Entonces se vuelve muy, muy estrecho. Entonces, pues el primer estudio de doga en Guadalajara está abierto ya. Anda. Y se están ofreciendo clases. Entonces, hemos contado con la colaboración de Carlos, porque el doga no es solo, bueno, voy a ser doga y ya. No, tienes que estar acompañado. Como instructor de doga, tienes que estar acompañado de un experto en educación canina. Y Carlos nos ha ayudado mucho con esto. Sí, y yo conozco la calidad de Carlos como persona, como instructor, como educador canino. Bueno, sé que tiene bases. ¿Qué has estudiado? ¿No? Que viste tres programas de César Millán y ya. Menos de César Millán. No, no, no. Y menos de César Millán. Y entonces ya educa tú. No, no, no. Por supuesto que no. Tiene una certificación y has estudiado muchísimo en esto. Entonces, bueno, aquí sí. Usted sabe que yo le traigo y le recomiendo lo bueno, lo bueno. Bueno, entonces, a ver, cuéntame. ¿Dónde está ahorita tu estudio, el estudio? El estudio se llama LUN Estudio. ¿LUN? LUN. LUN Estudio. LUN Estudio. Está ubicado en Avenida Mariano Otero, 3585B, en La Calma. Ah, ok, ok. Estamos en planta alta. Sí. Entonces, estamos dando las clases de prueba, ¿no? Para que la gente vaya, lo intente. Es nuevo. Realmente también lo de Doga es nuevo. Entonces, este, lo intente, vea de qué se trata, se dé la oportunidad, tome la experiencia y entonces ya podrá armar su paquete. Y como te decía, lo más interesante de esto es que tú puedes ir entre semana a practicar yoga solo y el fin de semana puedes pasar tiempo con tu compañero peludo y practicar yoga con él. Ok. Entonces, el estudio de yoga de lunes a viernes es tú solita. Exactamente. Tú solita vas. ¿Qué horarios tienes? A partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. La 9 es la última clase. La 9 es la última clase. Y sábado y domingo, que es cuando puedes practicar con tu perro, que es el Doga, esa la estamos ofreciendo de 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana, sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Hay mismo en ese estudio? En ese estudio. Ay, oye, pero ¿y si se hacen pis? No, por eso se recomienda, con ayuda de Carlos, tenemos un protocolo, que el perrito pase 15 minutos antes de la clase, que se ha paseado, si puede correr un poquito, que lo haga y entonces llega. ¿En dónde? ¿Por otro lado? Por otro lado, exactamente. Llega y está totalmente tranquilo, ya hizo este pipí, popó, lo que tiene que hacer y entonces se concentran en la clase de Doga. Parece mentira, pero funciona porque lo hemos hecho y ya lo hemos trabajado juntos y nos ha funcionado muy bien. Si te encuentras con una dueña como yo, neurótica, que le da miedo que le ataquen los perros, pues ya, no sé cómo le voy a hacer con la güera. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Todo lo que buscas está dentro de ti. Regresamos con Alicia Soltero en el 1040 Radio Mujer. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Hoy hablando de Chus, hoy está con nosotros Carlos Mendoza y nuestra instructora de Doga, que es hacer yoga con tu chu. Exacto. ¿Tu nombre, por favor? Yusel, Yusel Ocampo. Yusel, no se me pega, no se me pega. Yusel. A ver, Yusel, este, decíamos, entre semana tú vas a hacer yoga y los fines de semana puedes ir con tu chu a hacer yoga también. Exactamente. ¿El tamaño de tu perro tiene...? Sí tiene que ver, este, por eso siempre un instructor de Doga certificado, porque hay una certificación, tiene que acompañarse de un experto en comportamiento canino, porque precisamente él es el que arma los grupos. Es tal cual cuando vas con tu hijo a la escuela y te dicen en qué grupo le corresponde, es lo mismo con un perrito. Entonces, se acomodan los grupos y entonces ya podríamos ver si tenemos otro horario o si la gente va los domingos o va los sábados, ¿no? Porque realmente sí es diferente, y te lo puedo decir por experiencia personal, yo tengo una cocker con la que practico Doga, mi cómplice y mi compañera de aventuras, ella ya lo sabe, pero también tengo una gran danés de cinco meses, ella sí se come el tapete todavía, ¿no? Lo que decías hace rato, pero se está, se está habituando a que hay momentos para relajarse, ¿no? Entonces, si ellas tienen comportamiento diferente, tengo que trabajar con ellas en diferentes momentos. Perritos, ok. ¿Cuántos perritos hay en cada grupo? Pues, depende de la gente interesada, pero lo ideal para trabajar en Doga es un grupo de siete perritos, máximo diez perritos. Ok, siete perritos y más o menos de la misma talla. Exactamente, exactamente. Perfecto. Yo trabajé mi certificación en Doga, con un perro chihuahua, empecé, mi cocker por supuesto, y lo trabajé también con un gran danés. Ah, ok. Adulto. Ahora dime, cuando hablamos de yoga, hay diferentes tipos de yoga, está el Hatha Yoga, está el Mantra Yoga, está, hay, este ahora de temperaturas altísimas. Bikram. Bikram Yoga. Kundalini. Kundalini Yoga. ¿Cuál es la yoga que tú...? La yoga ideal para trabajar con los perros es Hatha Yoga. ¿Por qué? Hatha Yoga. Porque es mantenimiento de una postura, porque es más tranquilo, porque es relajado. No podríamos hacer un Vinyasa Yoga, por ejemplo, que es toda una serie y es más rápida y es más continua, porque hay que estar acariciando mucho al perro. El contacto con nuestro peludo en la clase de Doga es importantísimo. Nosotros lo tocamos todo el tiempo. Por eso yo decía que incluso uno aprende qué es lo que le gusta a su perro, dónde le gusta ser tocado, dónde le gusta ser masajeado. Entonces eso es importante, es Hatha Yoga. Es Hatha Yoga. Ok. Y en la semana para ti, como tú solita sin tu chú, ¿también es Hatha Yoga? En la semana podemos ofrecer diferentes estilos. Ofrecemos Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, estamos ofreciendo incluso clases de Barré, que también es un nuevo estilo de ejercicio, y Hatha Vinyasa. Combinamos las dos. Somos diferentes instructoras para dar la clase. Ok, ok. O sea, en la semana hoy tengo Barré, al día siguiente tengo Hatha, al día siguiente tengo... Ah, mira, qué interesante. Eso está súper padre. Esto está súper padre, se me hace. Y los horarios, me dicen, son de 5 a 9 de la noche. Con una clase de 45 minutos, más o menos. 50 minutos. 50 minutos. Ok. Oye, un teléfono... Claro que sí. Yo puedo dejar el teléfono, es 33-34-73-4032. Ok. Ahorita lo voy a apuntar para volverlo a poner, y en un ratito más se lo pongo yo en el Facebook. Este, Alicia Soltero Medios, para que usted lo apunte, pida toda la información. A ver, Yuselín. Yusel. 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 Con Y, ¿verdad? Con Y. Con Y. Yusel es 33-34-73-73-73-40-40-32. 32-32. Ok. Ahí te puedo mandar WhatsApp, te puedo llamar por teléfono y todo. Sí, también estamos en Facebook, justamente así como Loon Estudio. Loon Estudio. Estudio. Así, Estudio o con este nada más. Estudio, con ese nada más. Con ese nada más. Estudio. Ok, perfecto. Para que usted ahí se dé una vueltita. Exactamente. Conozca, te dé la oportunidad de trabajarlo. Claro. Y aparte, Charlie, digo, en otro momento los voy a invitar para comportamientos específicos. Yo ahorita tengo que hacer unos movimientos y a lo mejor todos los lunes vamos a estar aquí. Excelente. Sí, me parece. Este, algunos días. Muy bien. Por ejemplo, Charlie, yo sé que ahorita, bueno, tú siempre has estado trabajando con Chus, ¿no? Correcto. Y si tiene usted algún conflicto de socialización, ejemplo, la güera, conflicto de socialización es que son perritos, que ven otro perrito y son tan brutos que el Chihuahua le ladra al gran danés como que si de veras lo fuera a lograr con él, ¿no? Así es. O este, no les ven el tamaño, son como perritos muy perruchitos. No necesariamente. Sí, hablando de falta de habilidades sociales en nuestros perritos, podemos pensar en perritos, sí, que presenten algunas conductas de carga o de agresión, pero en problemas de socialización también encontramos perritos al revés, en el polo opuesto, que son perritos con mucho miedo. Y cuando presentan miedo, esos perritos pueden o tratar de evadir la situación, acomodar el lugar, incluso con conductas de riesgo, que son el escape. Sí. Incluso algunos perritos llegan a desatorarse de su arnés, de su collar, pueden salir disparados hacia la calle. La otra situación es un estado de shock total y de paralización, de tal forma que el perrito, ante ese miedo, por no poseer esas herramientas o esas habilidades de socialización, puede quedarse en un estado de petrificación total. Algunos de ellos, algunos de ellos con alguna, con alguna micción o defecación por este mismo miedo. Y en última instancia, sí tenemos estos perritos con miedo, pero que lanzan conductas agresivas de tipo defensiva. Y ya a partir de eso es todo un abanico, donde sí tenemos perritos ya con una agresión más ofensiva, ya con toda la intención de atacar. Y otros perros que nosotros llamamos con conductas o posturas ambivalentes, es decir, son estos perritos que quieren, pero no pueden, porque no saben cómo. Entonces están con que sí te menean la cola, pero luego la meten entre las patitas. Entonces todo este tipo de gama de comportamientos podemos encontrar cuando faltan estas habilidades sociales. Y no solo frente a otros perros, podemos hablar de cualquier tipo de estímulo que nos imaginemos. Pueden ser otras personas, vehículos, personas de diferentes edades, sexos, etc. Esto, yo sé que tú eres experto en ayudar a nuestro Chu a que pueda pasar esa barrera. Pero hay una edad, Carlos. Hay una edad, sí, por supuesto. Después se confunde mucho, porque lamentablemente de repente empezaron a salir muchos entrenadores. Afortunadamente ni alguno de ellos todavía se hace llamar educador canino, porque para eso se necesita mucha formación. El otro riesgo es que algunos entrenadores se ostentan como etólogos, siendo que esta es una formación académica que en pocos lugares se dan. Y hay que tener mucho cuidado con estos pseudo profesionales, porque en algunos de ellos hacen ciertas recomendaciones o manejan algunas herramientas que en lugar de tratar de resolver el problema, lo incrementan o lo exacerban. A nosotros simplemente nos llegan casos ya más graves o ya más exacerbados que pasaron antes por este tipo de técnicas, sobre todo del llamado adiestramiento tradicional, es decir, con uso de collares metálicos, con castigos físicos. Entonces, muchas personas tratan de resolver un problema de miedo o de agresión, reprimiendo estas conductas al perro, pero lo que no se dan cuenta es que están en muchos de estos casos incrementando el problema, hasta lamentablemente en algunos de ellos hacerlos insalvables de esta situación. Entonces, por eso es importante contar con una buena formación y siempre utilizar métodos y herramientas respetuosas con el perro. Es verdad que nos llevamos más tiempo, se necesita más paciencia, pero se pueden en muchos de estos casos solventar estas situaciones y sin dañar a nuestro perro ni física ni emocionalmente. Ok. Me decías, hay una edad, ¿qué edad es la más adecuada para, por ejemplo, Michu tiene cuatro años? Bien. ¿Puede o ya no? Sí, lo que quería decir con esto es que se vende mucho la idea de socialización para tus perros, pero hablar de socialización es hablar de un periodo de importante en el desarrollo. Sí. Que se presenta de las 3 a las 12, en algunos casos hasta las 16 semanas máximo. Fuera de esta edad, ya esta etapa de socialización, se dice que es una ventana que se cierra, se puede trabajar más adelante sí con el tema de las habilidades sociales, pero la socialización en sí, a partir de los cuatro meses, si no expusimos a nuestro perro al montón de estímulos a los que vamos a exponerlo en la vida adulta, es difícil que él se sienta cómodo con ellos. Hablando de diferentes entornos, otros animales, otras personas, etcétera. Ya cuando pasó esta ventana, si nuestro perro es adulto, incluso ya está en etapa senior, es decir, a partir de los 7 años, ya es un perrito mayor, se puede trabajar en que él pueda adquirir habilidades sociales. Obviamente, dependiendo de la cantidad de años que nuestro perrito ya tiene un ritmo y un estilo de vida, será nuestra expectativa en el trabajo y el tiempo que nos tardemos en que este perro pueda tratarse, pueda sentirse, perdón, más cómodo con algún estímulo que le dispare alguna conducta o de miedo o de agresión. Ok, vamos a salir a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Sigue a arroba aliciasoltero en Instagram y Twitter y forma parte de una gran comunidad interactiva. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Hoy hablando de Chus, de Doga, que es hacer yoga con tu perro, de cómo podemos nosotros darle una mejor calidad de vida a nuestros animalitos, a nuestros Chus. Este, cómo podemos socializar con ellos, de verdad, mucho mejor que otras maneras de que está en la azotea o está en el patio, o no lo meto a la casa porque se ha comido tres casas, tres camitas, o sea, ¿no? O ya se comió la pata del mueble. Y esto también es algo que quiero decirle que mientras más lo deje en el patio, más, digo, nunca va a prender el animalito a estar de verdad interactuando con nosotros. No va a estar y si nosotros le tenemos un poquito de paciencia, lo podemos lograr y Carlos le puede ayudar en eso, créame, de verdad. Y ahora, digo, yo no conozco el Doga. Apenas voy a incursionar en eso, por supuesto que ahí me vas a tener. Pero, este, no sé si a la tercer clase yo me desafano porque la güera es insoportable. O sea, es una Jack Russell. Su temperamento es completamente diferente al que era de Fibita. Fibita podía estar aquí en la cabina y no hacía ni ruido la niña. Pero no, 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 esta May es otro rollo, ¿no? Son temperamentos diferentes. Sí, claro. Este, el yoga, así como a los seres humanos, nos ayuda a fortalecer musculatura de adentro hacia afuera, a tener una mayor concentración, a poder tener mucha más elasticidad. ¿Qué pasa con, cuáles son los beneficios del Doga para Michu? Precisamente los beneficios que acabas de mencionar. Ah, igual. Exactamente. Que tiene para el ser humano, los mismos tiene para el perro. Si bien el perro no hace la postura, porque sí hay que aclarar que hay una confusión. A veces cuando uno dice yoga con tu perro, la gente piensa que el perro se va también a sentar en flor de loto y cantar el lomba. Y no es así. Como tú compartes, sobre todo el estado de relajación es el que ayuda al perro. O sea, él te siente tranquilo, tú conectas esa tranquilidad con él. Hay lugares específicos que se trabajan en Doga para las caricias del perro, sobre todo en la parte del pecho, para llegar al corazón. Entonces, con el tacto del ser humano, ¿no? Algunas, este, pues mudras, lo que llamamos en yoga, los mudras, con eso conectamos con el perro. Tú puedes empezar a ver cómo el perro está, pues, ¿cómo lo voy a decir? Igual no está excitado, pero sí está en un estado normal, vamos a llamarle así, si es que Carlos no lo permite porque él es el experto. Y entonces empieza a relajarse de tal manera que el perro termina acostado en el tapete también, ¿no? Está totalmente relajado, está totalmente tranquilo, está en ese momento. No importa cuántos perros hay alrededor, es que es el perro contigo. Entonces, el beneficio justamente es ese estado de relajación, ese estado de calma, esa compañía que tiene contigo. Porque el Doga se empieza a ver que funciona para tener la compañía de tu perrito. Por eso el Doga empieza a funcionar tanto y se promueve tanto. Debido a las actividades del ser humano hoy en día, que son muchas, ¿no? Bien decías que a veces no nos da tiempo de estar con nuestro compañero peludo. Le das de comer, lo sacas el pipí, punto, ¿no? Ya estuviste con el perro. En el mejor de los casos, porque hay otros que están en la azotea, en el patio. Entonces, ¿qué sucede? Que en Estados Unidos, cuando empieza una yogui a hacer sus prácticas, ve que su perro se acerca, se acerca y cada vez está más tranquilo y más tranquilo. Y está junto con ella, disfrutando una postura. Entonces, ella empieza a darse cuenta y dice, ok, es que también está relajado. Empieza a trabajar con expertos en comportamiento de canino y ven que el estado del perro es totalmente de relajación. Entonces, por eso se empieza a inventar el yoga doggy style, lo que se conoce ahora como doga, para compartirlo con nuestro peludo y compartir ese tiempo que a veces no nos damos. Entonces, es otra actividad que puedes compartir con él. Claro, claro. Y aquí, déjame, me imagino, y tú me dices si estoy bien. Llego yo con mi terrorista, porque ella es una terrorista. Llego con mi terrorista, así como que quiere comerse a todos los peludos que están ahí. ¿Qué haces tú, Carlos, ahí? Me sacas de la clase y me dices, señora, ahorita no es posible. ¿Qué haces tú? Bien, si hacemos una valoración previa a las clases, solicitamos a las personas, y lo recomendable es que, sobre todo al inicio de que comienzan esta práctica, lleven a su perrito a dar un paseo, un paseo matutino en este caso, ya que las clases son por la mañana, para que alcance a tener este desgaste moderado de actividad física. Y una vez llegando a la clase, se valora el lenguaje y el comportamiento de los perritos, hacen los grupos. En algunos casos se recomienda que den un paseo en la terraza del estudio, que es una de las ventajas que tiene este estudio, que cuenta con una terraza en donde pueden tener este espacio, por si algún perrito se ve necesitado de un poquito de aire, un poquito de caminata, lo pueda hacer y puedan ir incorporando a la clase. Y obviamente las instrucciones que se dan a la persona es que se centren, sobre todo en el tema de la respiración, que se dejen guiar por la instructora, y aquí el educador cede por completo la sesión a la instructora de DOGA y solamente está para supervisar. Si es necesario, llega a tratar de calmar a alguno de los perritos, que no se sienta cómodo, dándole un pequeño paseo en la terraza, pero vuelve a regresar al estudio. Entonces, siempre procurando que el perrito esté cómodo y que el resto de los perritos y las personas también estén cómodas, disfrutando de la práctica. Sí, porque aquí empieza uno a ladrar y es el ladradero de todos. Es como en el kinder. Yo era un niño y todos los demás niños que estaban súper tranquilos empiezan a llorar. Y es exactamente lo mismo con los chus. Pero hay como todo protocolo de bienvenida y se les capacita en pocos minutos a las personas de qué manera actuar y qué es lo que se haría en este tipo de situaciones. Obviamente, lo más importante, como te comentaba, es que las personas estén completamente centradas y concentradas en su práctica de yoga. Si lo están haciendo así, es menos probable que los perritos lleguen a desatender esa situación o ese estado, porque empatizan completamente con el estado emocional de la persona. O sea, si usted está muriéndose de la vergüenza porque la terrorista no le va a ayudar, no le va a ayudar. Necesita así como, pues ni modo, ¿verdad? Está ladrando, ya dejará, ya se adaptará, ya disfrutará, ¿no? Exacto. Y recordar que es un proceso, como sea una situación nueva también para ellos, es un proceso en el que con la práctica regular los perritos se van a ir habituando y las personas van a ir viendo cómo se habitúan y estos cambios comportamentales en sus perritos y cómo los trasladan después también en la casa o en la calle cuando los saquen a pasear. Ok. Algo que comentabas muy, muy importante, estos perritos de repente de azotea o de solo cochera o solo de patio, es que en la actualidad la mayor o la causa principal de los problemas de comportamiento de nuestros perros es porque estos viven en un estado de estrés y de ansiedad crónicos, precisamente porque tienen poca actividad física, tienen poco tiempo al día en compañía de la persona y los dejamos además en casa sin absolutamente nada que hacer. Entonces estos estados de estrés y de ansiedad crónico es lo que produce de repente los destrozos en casas, algunos de los perritos llegan a generar o desarrollar algunos trastornos incluso compulsivos o de que empiecen a comerse las piedras, las paredes, etc. O a perseguirse la cola. O a perseguirse la cola, exactamente. Y lo que hemos visto con este tipo de prácticas que favorecen la relajación y esos estados de calma como el doga es que disminuyen bastante estos estados de estrés y de ansiedad. Incluso en algunos se ha observado la disminución de la hormona cortisol, que es la que provoca el distrés tan negativo para nuestros perros. Ok. Charlie, ¿a ti en dónde te localizamos? ¿En el mismo teléfono o tienes otro para? En ese mismo teléfono pueden obtener información sobre las pupiparis o las clases de socialización temprana. Mi teléfono celular para cualquier situación de educación canina o asesoría conductual es el 3313 00 85 39. Y nuestra página en Facebook es Clicker and Docs. Ok. Clicker and Docs. Así es. Perfecto. Y si yo, por ejemplo, alguna de nuestras radioescuchas quisiera algún tipo de educación, no de entrenamiento, sino de educación, para que este control de impulsos, por ejemplo, que sale corriendo, ¿no? Como alma que lleva el diablo. Que no puedo abrir la puerta porque se sale, o sea, que no se mantiene detrás de la puerta la orden de, a ver, no, no es. Esto, créame que es educable. Esto se logra. Se logra. De verdad se lo digo, se logra. Yo con la terrorista se logra. Este, yo me metí ahí a supercachorros por la terrorista específicamente. Sí. Y he logrado algunas cosas, pero he de ser súper honesta. No le meto al 100 el trabajo porque no tengo el tiempo. He logrado cierto control de impulsos. Este, si, al del agua, yo le digo, a ver, deje que lo huela porque si no le va a agarrar el pantalón. Claro. ¿No? Porque llega cualquier extraño y inmediatamente a ladrar y ya sabes, súper protectora. Pero la realidad es que si les agarra el pantalón, si empiezan a brincar y a gritar y eso, si le digo, quede separadito y deje que lo huela, la chulo huele y ya al ratito le dice hasta dónde están las cosas, ¿no? Este, pero es algo que sí se puede controlar. Y que tú, con tu ayuda, que siempre es súper valiosa, de una persona experta que sabe que lo va a tratar bien, no que lo va a ahorcar. Yo, de entre las muchas cosas que hice con la güera al principio fue llevarlo a un lugar, que estaba precioso el lugar, pero fui a cuatro clases y a la tercera mi perra salió babiando y dije, esto no es sano para la nana. Yo le decía, oye, ¿por qué estaba babiando? Es que está estresada. Dije, no, a eso vine, a que se desestrese. Claro. Y verla babiando, dije, no, fue la última vez porque, claro, era collar de castigo, era someterla, no era un entrenamiento positivo. Vamos a ir a un corte comercial, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos ya a la parte final del programa y, bueno, yo sé que muchas personas podrán estar interesadas. Ahorita en Facebook le vamos a publicar los teléfonos, este, pero también está el Facebook de Loon Studio, sin la E, Loon Studio, con Yusel. Y el teléfono, se lo repito, 333-473-4032, 333-473-4032, para que ahí tenga información sobre las clases de Doga. Usted va toda la semana a hacer su clase de yoga y el sábado y el domingo puede ir con su perrito y hacer un vínculo padrísimo que se hace con los chus. Y tenemos a Carlos, que es educador canino, su teléfono es 3313-008539 y su página en Facebook, Clicker and Docs. Excelente, también excelente, de verdad, este, es un regalazo tenerlo con usted, porque tiene súper buen temple con los chus, este, tienes ángel, ¿verdad? Con los chus, tienes ángel con los chus. Y va a haber estas puppy parties, si usted tiene un perrito nuevo en casa, chiquito. Bueno, pues es el momento, ahorita es el momento para, este, empezar y que de verdad sea una, un miembro más de la familia. Recomendaciones para empezar con nuestro chus si queremos ir a la clase de yoga. Sí, qué bueno que lo mencionas. Si queremos empezar a desarrollar esta disciplina de yoga, tenemos que ir habituando a nuestros perritos, a nuestros cachorros o perros más grandes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos extender en casa, en un lugar y en una hora que nosotros ya estemos más relajados, regresando del trabajo, de nuestras actividades. Entonces, podemos extender nuestro mat o una toalla, una sabanita, ¿no? Invitar al perro a que esté con nosotros, acariciarlo. Si el perro se quiere ir en ese momento, no lo vamos a jalar, porque no vamos a causar una experiencia que lo traume, ¿no? O desagradable. Exactamente, él se va a acercar poco a poco. Aquí lo que tiene que hacer es la relación de el mat o la sábana, ¿no? O la toalla con que llegó la hora de relajarse. Entonces, poco a poco lo podemos hacer unos minutitos al día. Nos podemos acompañar de algo de música, una música muy suave, este, y es nuestro momento de estar con él. Invitarlo, invitarlo. Si él se va, regresa, ok, aceptar que regrese, acariciarlo de nuevo y así, con que nos demos unos... ¿Dónde lo acaricio? Pues es que el doga, por eso es fascinante, porque acariciamos detrás de las orejas cuando al perro le encanta. Ese es el lugar favorito. Exactamente, pero también el masaje nos va ayudando a que sintamos su columna vertebral. Ok. Incluso este, que no le duela nada, es que eso es importante. Toda la columna vertebral se maneja un masaje que se llama masaje tai, o masaje de elefante, para los perritos. Entonces, se va masajeando desde el cuellito hasta llegar a la colita, se acarician las patas, este, se acaricia un costado de la barriguita. Hay perros que les gusta que les acaricien la barriguita, ¿no? Terminan acostados incluso boca arriba. Sí, sí. Porque ya nos tocó con un perrito que trabajé con Carlos, tuve el placer de trabajar con ese perrito. Y el perrito jamás le habían dado masaje. Cuando llegamos y empezamos, este, las caricias, caricias, masaje, no, el perro terminó fascinado, ¿no? Boca arriba y fascinado. Entonces, vamos, vamos practicando eso, extendiendo el lugar de nuestra relajación para que el perro lo vaya asociando. Ok, poner musiquita, ¿cómo cuánto tiempo sería lo recomendable ahorita? 15 minutos, no es mucho, unos 15 minutos. A lo mejor las primeras veces el perrito se va a ir, eso es obvio, ¿no? Tampoco lo obligamos, no lo encerramos, no jalamos. No, no, no. El perrito se va a ir, lo dejamos, el perrito regresa, solitos se van a habituar. Lo sé, lo sé de cierto, lo he vivido. Ok, perfecto. Solitos se van a saber la hora de la relajación. Ok, perfecto. Esto como para irnos preparando. ¿Cuándo inicias curso, Yusel? Las clases de doga ya están abiertas. Ya están abiertas. Ya están abiertas. No importa que lleguemos nosotros ahí a destiempo, o sea... No, 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 para nada. No, para nada, ya están abiertas. Ya están abiertas las clases. Perfecto. El domicilio es Mariano Otero. 3585B. 3585B. En la colonia La Calma. En La Calma. Es importante decir que el estudio está en planta alta. Ok, perfecto. Y Carlos, a ti te podemos llamar a nivel personal para que nos ayudes con algunos comportamientos que tengan nuestros, por ejemplo, a ver, por ejemplo, después vamos a ir a hablar de un comportamiento, vamos a hablar en el programa de un comportamiento específico. Claro. Pero, 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 por ejemplo, ¿qué es lo que tú, en lo que tú sí nos podrías ayudar con nuestro control de impulsos? Por ejemplo, sí. Algo de lo que buscan mucho las personas, justamente. Yo manejo a domicilio los servicios, que es lo que más le gusta a las personas, por supuesto, porque están viendo en vivo el trabajo. Eso, por un lado. Por otro lado, porque nosotros capacitamos a la familia para que sean ellos los que principalmente trabajen con sus propios perros. No hay mejor educación, incluso hablando de entrenamiento, que el que la propia familia pueda brindarle a su perro. Se trata de que la familia encuentre sus canales de comunicación y que vean los estilos de aprendizaje de su perro. Porque aquí también es importante, de la educación canina, que observa en cada perrito cómo aprende. Y no se trata de una receta que se deba seguir con todos los perros, como en otro tipo de métodos. Y los principales problemas por los que nos buscan en temas de asesoría conductual, son precisamente esta falta de control de impulsos, falta de habilidades sociales, de repente no pueden convivir con otros perros o con otras personas, o de lo más típico son las defecaciones o los hábitos de baño, que de repente se hagan pipí o popó en la sala, encima de los muebles, algunos de ellos. ¡Ay, no! Por ejemplo. Yo lo hubiera dado en adopción. Y el tema del paseo también es una situación muy recurrente, que no lo pueden sacar a pasear, porque el perrito se jala mucho, llevan volando a las personas. Como resulta muy incómodo sacar el perro a la calle, entonces las personas dejan de pasearlo y se presentan en casa otro tipo de problemas por esta falta de actividad física en los perros. Son de los principales problemas que se nos presentan. Ya también ofrecemos de manera más integral un curso completo de educación canina y de entrenamiento en positivo. Ese también se brinda a domicilio. Son 12 sesiones que se brindan en tu propia casa. Se te enseña cómo entrenar con tu perro a través de refuerzo positivo, es decir, a través de premios, de juego y de algo que llamamos gestión emocional. Es decir, identificar el estado emocional de nuestro perro para trabajar sobre todo estados de calma y relajación. Ok. Entonces, aquí lo padre es que puede ser a domicilio. Correcto. Sí, aquí tú vas a la casa de la persona, conoce al perrito y te dice cómo hacerle, te enseña, tú lo haces. Correcto. ¿No? Bien. Entonces, bueno, pues tenemos, le voy a repetir nuevamente los teléfonos de Yusel y su Facebook para que usted esté en contacto y pide información y todo lo demás. Aquí la parte, la parte de tan, 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 ¿es caro? Fíjate que obviamente es una inversión importante que te va a ayudar a prevenir problemas de comportamiento que sí serían caros si no tuviéramos esta facultad de brindarle esta educación para nosotros y para nuestro perro. Pero hablando en situaciones prácticas, realmente estamos de, en términos medios, a por debajo del mercado. Entonces, eso también es algo muy atractivo para las personas. Es una situación distinta, es completamente a domicilio, es a su vista, ellos aprenden cómo trabajar con su perrito, son métodos respetuosos con el perro y en rangos de precios nos mantenemos muy competitivos porque estamos en un nivel medio, incluso bajo del, del mercado. Ok. Tanto en el caso de DOGA como en el caso de, de la educación canina o del asesoramiento conductual. ¿Contigo se paga por sesión? Pueden, manejamos diferentes tipos de pago, puede ser porcentaje por anticipado, puede ser por sesión. Ok. Eso para que no se detenga el trabajo. Aquí lo que más nos importa es que sí podamos trabajar con, con la persona y con la familia. Ok. Pueden ir pagando incluso en parcialidades, es lo de menos. Y acá es mensual. En las clases de DOGA puedes armar tu paquete, como vas a yoga, tú entre semana, tú puedes armar tu paquete de cuántas clases quieres tomar al mes. Entonces, armas tu paquete para ti y para tu perro. O, si solo quieres tomar DOGA, que es una posibilidad, tú puedes pagar solo la clase. Ah, perfecto. Sí. Solamente la clase de DOGA. Exactamente. O sea, puedo ir yo sola y armar cuántas clases puedo tomar a la semana y la otra es las clases por semana junto con mi chulo. Claro, incluso tú puedes decir, bueno, es que yo quiero clases ilimitadas y también se vale, ¿no? Y puedes tomar todas las disciplinas que tú quieras, incluido el DOGA, que eso es lo interesante del estudio, que también incluye el DOGA. Ok. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces, ya sabe usted, este, abren ustedes de, tú abres de lunes a domingo. Nada más las clases son de 5 a 9. A 9. Ajá. Ok. Y DOGA de 10 a 11 de la mañana, sábado y domingo. Sábado y domingo. Ah, mira, pues está, está padre, es como la gente normal deja de trabajar a las 7 de la noche. Normal. Entonces puedes ir a la clase de 7 o de 8. Exactamente. Perfecto. Y, no, la última es la de las 9 de la noche. De la noche. De la noche. O sea, de 9 a 10. Exactamente. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué hago, Yusel? Te hablo por teléfono, me citas junto con él o ya me presento a tu lugar. ¿Cómo le hacen la evaluación a Michu para ver si puede entrar? ¿O es únicamente el domingo cuando llevo a Michu, el sábado o el domingo para que le hagan la evaluación a Michu? Sí, exactamente. Las evaluaciones son sábado y domingo. Ok. Este, si nos puedes llamar antes, pues estaría mucho mejor porque Carlos y yo también tenemos que conectar justamente a eso, ¿no? Que hay una evaluación, que le esté supervisando. Porque la verdad aquí, pues confiamos en Carlos, ¿no? Ok. En que él tenga sus parámetros. Muy bien. Repito los teléfonos. Yusel es 333-473-4032. Sí. Es su Facebook, Lune Studio. Y de Carlos, 3313-008539. Su Facebook, Clicker and Docs. Chicos, un placer que hayan estado con nosotros y que nos vengan a educar por nuestros pequeñitos peludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi reina, si Dios lo permite, nos escuchamos mañana. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana. Si deseas una cita con la doctora Alicia Soltero, marca el 3344-5866 y el 3344-5877. Regresamos a tu programa Dentro de Ti en el 1040 Radio Mujer.